¿Te imaginas un mundo sin huesitos? ¡Blandito, eh! ¡Huesitos! ¡Muy huesitos! ¿A partir de cuándo habrá monedas y billetes de euro en circulación? ¿Este año hay que hacer la declaración de la renta en euros? ¿Dónde tendremos que ir a cambiar las pesetas a euros? Resuelve tus dudas en tu delegación provincial de la Consejería de Economía y Hacienda o en el 902-500-166, Junta de Andalucía. Ahora ya no tienes por qué usar un Body Milk cada vez que te duchas. DAF presenta su nueva crema de ducha, con agentes hidratantes que cuidan tu piel mientras te duchas y la dejan suave y radiante todo el día. Nueva crema de ducha DAF. Piel radiante sin necesidad de Body Milk. Ahora llegan más cachorros de negro y blanco. No tienes manchas. ¡Sorpresa! Walt Disney presenta a Glenn Close. 102 Dalmatas en los mejores cines. 10 10 12 Gracias por ver el video.